Superstay de Rimmel London vs la... Ay, no sé... Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo una batalla, un versus, una guerra de bases de maquillaje. En esta ocasión vamos a estar comparando la Lasting Finish de Rimmel London vs la Superstay de Maybelline. ¿Cuál ganará? Pero antes de esto, quiero pedirles que si este video les gusta, no olviden suscribirse en el botón de allá abajito que dice suscribir y darle like a este video para saber qué tipo de contenidos les gustan. Y vamos con el logo y comencemos con el video. Entonces de mi lado derecho voy a ponerme la Superstay de Maybelline. Y de mi lado izquierdo me voy a poner la Lasting Finish de Rimmel London. Y como verán, pues ya traigo hechos los ojos, traigo un maquillaje super sencillo de sombras y traigo pre-base, este primer que se llama Photo Finish y es de la marca Heble, que es uno de los que compré cuando fui al centro. Y la verdad es que me ha estado gustando muchísimo. Entonces la prueba la voy a hacer con pre-base. La base de la marca de Maybelline es la Superstay y yo utilizo el tono 128 Warm Nude, que es un tono que me queda muy bien, me queda prácticamente perfecto. Y esta base de maquillaje, pues te dice que te dura 24 horas, no te dura 24 horas, eso ya lo probé. Y también te dice que es de alta cobertura, eso sí es de alta cobertura. Dice que no transfiere a la ropa, te dice que es libre de aceites y que es muy fácil de utilizar y que deja respirar los poros. Pues entonces me la voy a poner con mi brocha, que a mí me encanta ponerme la base de maquillaje con brocha. Y aquí está la Maybelline con un pau. De hecho creo que es hasta menos, porque nada más va a ser la mitad del rostro. Bueno, pues así es como queda puesta con la brocha. La verdad es que siento que me pasé un poquito, porque como les digo, normalmente es un pau para toda la cara. Entonces creo que de esta área me quedó demasiado pastosa, pero fue porque eché mucho producto. Entonces con la esponjita vamos a difuminarla para que me quede perfecta. Bueno, pues ya la difuminé con la esponja y así es como se ve la base, no traigo corrector. Y la verdad es que esta base es de alta cobertura, me gusta muchísimo que las bases sean de alta cobertura. Normalmente esas son como las que siempre elijo. Y esta me gusta muchísimo. También como ven, el tono la verdad es prácticamente perfecto. Sí siento que me queda ligeramente morenito en comparación con el cuello. Pero también es por las luces. Normalmente no se me ve tan así. En cámara se me ve un poquito más morenito. Lo que me gusta es que no te da textura. La base se funde con esta prebase que estoy utilizando y me gusta muchísimo. Todavía no la he sellado. Ahorita vamos a poner del otro lado la otra base para hacer la comparación. Entonces nos vamos a poner de mi lado izquierdo la base de Rimmel London. Esta base dice que dura 25 horas. Tampoco dura 25 horas. También dice que es de cobertura completa. Y dice que trae un tipo de suero como para que se vea más saludable la piel. Me imagino que es para eso. Y que es muy fácil de llevar. Entonces vamos a darle menos de un pau. Porque si no me voy a pasar como con la otra. Bueno pues así es como se ven las dos bases. La verdad es que el tono de la base de Rimmel London siento que me queda perfecto. No siento que se vea tanta la diferencia como este tono que siento que me queda un poquitito más morenito. También una de las cosas que no me encanta de esta base de Rimmel London es que siento mi piel oleosa. Y siento si no hubiese pasado la esponja la sentiría así súper grasosa. Y ustedes saben que tengo un cutis graso súper graso. Entonces pues lo último que quiero es una base que desde el primer momento se me vea la piel grasosa. Y esta base no te promete ser mate pero sí te promete durar 25 horas a diferencia de la Stay Matte que es mate. Y desde el primer momento que te la pones no se siente seca porque por ejemplo la infalible de L'Oreal. Esa desde el primer momento que te la pones se siente súper seca y la tienes que trabajar súper rápido. Y la Super Stay no se siente a ese grado de seca pero en comparación con la de Rimmel London sí se siente muy seca. Y la verdad es que hasta este momento por la textura y todo sin sellarla en cómo se siente en la piel la verdad es que me iría por la Super Stay. Otra de las cosas que sí siento con la Rimmel London es que este lado me deja un poco de textura. Y esta no me deja prácticamente nada de textura. Sí me deja pero no mucha. Y siento que en cobertura la Super Stay tiene más cobertura que la Rimmel London. Pues así es como yo lo veo en vivo. Ahorita lo que voy a hacer es ponerme el corrector, las voy a sellar, termino mi maquillaje y regreso con ustedes. Bueno pues así es como queda el maquillaje terminado y la verdad es que mientras me estuve maquillando estuve así como haciendo las comparaciones. Para la parte de difuminar en crema los productos tanto el corrector como el contorno. La verdad es que me parece que es mucho más fácil y mucho más suavecito difuminar el lado de la de Maybelline que la de Rimmel London. Y también otra cosa que yo veo, no sé si se vea a simple vista en la cámara, es que la de Rimmel London me deja muchísima textura y la de Maybelline no me deja tanta textura. Y esto ya es sellado con el polvo translúcido. En esta ocasión utilicé el polvo de Bisú que saben que me encanta. Se ha vuelto uno de mis favoritos a pesar de que tengo como un mes con él. De verdad que me encanta. Y otra de las cosas que la de Rimmel London no sé si alcanzan a ver aquí de este lado que como que ya empieza a brillar y todavía no tengo ni una hora con la base puesta y de este lado se ve mate. Entonces eso es algo que yo siempre busco en las bases de maquillaje porque eso es lo que mi piel necesita. Entonces siempre estoy buscando bases de maquillaje que me quiten la oleosidad. Entonces a este punto creo que ya saben cuál es la gran ganadora. Y sí, efectivamente la Superstay de Maybelline es la gran ganadora para mí en esta ocasión. Y también se pueden dar cuenta porque este bote ya lo llevo a la mitad y este lo tengo prácticamente nuevo. Entonces pues siempre utilizo esta más para mí y para ti si tienes una piel súper oleosa, súper grasosa que de verdad que ninguna base te funciona. La Maybelline es una muy buena opción. Y también otra de las cosas que se me está pasando comentarles son los precios. Esta de Rimmel London tuvo un costo de $195 pesos y esta de Maybelline tuvo un costo de $230. Entonces estamos hablando de $35 pesos de diferencia. Pero no para ahorrarte $35 pesos vayas a comprar una base que no te va a funcionar y vas a tirar tu dinero a la basura si tienes la piel tan oleosa como yo. Que comprar, que invertir $35 pesos más en una que sabes que sí te va a funcionar. Bueno pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y si así fue no olvides dejarme un comentario aquí abajo diciéndome si ya has probado estas bases de maquillaje. Si te han funcionado, si no te han funcionado, como las has sentido. Y recuerda no hay pretextos para no tener un buen maquillaje. ¡Suscríbete al canal!